Ernesto y Celestina El desayuno Celestina, Celestina, es hora de levantarse Vamos, dormilona, arriba, que ya es de día Buenos días, Ernesto Todavía tengo sueño, no puedo seguir durmiendo un poco más No, 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 arriba, holgazana Ay, Ernesto, creo que voy a seguir durmiendo aquí, echadita en tu espalda Ni los soñes, vamos, espabila, que tenemos que desayunar Eh, Celestina, despierta, abre los ojos, aquí tienes la leche, venga No, Ernesto, ahora no quiero desayunar No seas pesado No tengo ganas de tomarme la leche Todos los días tengo que tomar un tazón con leche Celestina, no me enfares Y tómate la leche ¿Qué diablos te pasa hoy? ¿Qué mosca te ha picado? No quiero, Ernesto Ahora no tengo ganas Celestina, mira lo que has hecho ¿Por qué te portas así? Lo siento, Ernesto No sé qué me pasa Tengo tanto sueño Que le he dado sin querer Está bien Pero debes poner más cuidado Ahora vuelvo Bueno, se retiran del suelo los trozos de la taza Luego se recoge la leche derramada Y todo arreglado No, 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 Ernesto Yo lo hago Tú siéntate ahí Tranquilito Que yo lo recojo Está bien Como quieras Yo también puedo hacerlo, Ernesto Yo lo he tirado Yo lo arreglo ¿Lo ves? Y ahora con este trapo Recojo la leche del suelo Tú así Sin moverte de la silla, Ernesto ¿Qué te parece? ¿Cómo ha quedado? ¿Está bien limpio? Perfecto, Celestina Yo no lo hubiera hecho mejor Gracias, Ernesto Y ahora que ya está caliente la leche de nuevo Vamos a desayunar Sí, Ernesto Tengo ganas Así Bien cogidito el cuenco Que no se caiga Eso es Muy bien, Celestina Así ¡Qué rica! Ale, Hop Agárrate bien fuerte No te vayas a caer ¡Gracias! Gracias por ver el video.